hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Leonardo Espinosa y hoy traigo una técnica para decorar los pasteles utilizando papel oblea o papel de arroz es una técnica donde vamos a darle vida a nuestra tela comestible sí así como lo estoy diciendo es una tela que queda realmente flexible nos va a servir para decorar pasteles o utilizarlo también para diferentes decoraciones ya que es totalmente comestible yo no quiero demorarme más y vamos a revelar este misterio pero antes te voy a dejar los ingredientes para que veas todo lo que tenés que utilizar para hacer esta técnica antes de comenzar con esta técnica en papel de arroz si todavía no te suscribiste a nuestro canal te invito a que lo hagas ahora mismo haciendo clic en el botón que está ahí debajo donde dice suscribirse y si le das clic también a la campanita te vas a enterar de todos los vídeos que vamos a estar lanzando todas las semanas ahora sí vamos a comenzar manos a la hora con esta decoración en papel de arroz por acá tengo agua que es el ingrediente que vamos a estar utilizando junto con la gelatina sin sabor lo que vamos a hacer es utilizar un recipiente que sea lo suficientemente amplio donde vamos a colocar el agua y luego en forma de lluvia agregamos toda la gelatina y acá ya tenemos esta primera parte lista no tenemos que ser impacientes tenemos que darle tiempo a que nuestra gelatina se hidrate por completo y tome cuerpo luego la vamos a calentar al microondas esto lo reservo por acá pero mientras te voy a ir mostrando el material con el que nosotros vamos a hacer nuestra tela comestible en este caso yo tengo dos hojas de papel de arroz este es un papel oblea también lo conocen de esa forma lo importante es que sea flexible en este caso es el número 0.4 puede ser el 0.3 o el 0.27 sin ningún problema si les recomiendo que sea el más fino para que tenga buena flexibilidad y no nos quede una tela con demasiado cuerpo o gruesa en este caso vamos a hacer dos motivos una con glitter que nos va a dar una tela bien brillante y bien llamativa y otra que también podemos utilizar es a través de impresiones directamente le damos un efecto bien del estampado floreado con esto ya tenemos listo entonces vean que yo siempre las conservo en una carpeta o en un folio porque las hojas no empiezan a deshidratarse cuanto más tiempo están en exposición al ambiente más se van secando y luego cuesta más que se hidraten una vez que ya nuestra gelatina tomó cuerpo la vamos a calentar al microondas en tandas de 20 segundos a 30 segundos hasta que esté fundida por completo la primera vez que llevamos al microondas la gelatina ya empezó a tomar un poco más de temperatura todavía no se fundió por completo entonces vamos a llevar nuevamente unos 20 segundos más ahora sí que está completamente bien disuelta vamos a agregar glicerina la glicerina es lo que nos va a dar a nosotros toda la elasticidad en nuestra tela y acá tenemos que tener en cuenta que esto también se va a ver afectado según el clima si estamos en una ciudad donde hace demasiado calor o es un clima muy seco vamos a agregar media cucharada más de glicerina pero por el contrario si estamos en un clima muy húmedo lo que vamos a hacer es reducir un 10% de la glicerina y también del agua ahora mezclamos y voy a llevar 10 segundos más al microondas por acá tengo un tapete de silicona y voy a colocar mi hoja de papel de arroz con una pinceleta vamos a empezar a pasar ahora toda nuestra preparación de gelatina por la hoja y como esta es una hoja entera vamos a ir pasando siempre del centro hacia los bordes para evitar que se nos formen arrugas y una vez que nosotros esparcimos bien toda nuestra glicerina vamos a esperar unos segundos nada más y luego lo vamos a dar vuelta con mucho cuidado levanto y volvemos a repetir el mismo procedimiento que nos queda por hacer ahora es esperar aproximadamente unos 3 a 5 minutos 10 minutos máximo depende también de tu clima y luego lo que vamos a hacer es empezar a aplicar nuestro glitter comestible una vez que ya pasaron esos minutos tocamos el papel y vamos a notar que ya perdió parte de ese pegamento entonces ahora es momento de empezar a darle vida con un glitter bien bien bonito vamos a agregar coloco un poco en la parte superior y luego empiezo a desparramar los con un pincel mop vamos dando golpes y los vamos llevando hacia todas partes una vez que terminamos entonces por aplicar todo el glitter voy a utilizar otra brocha y con esto hago como una especie de efecto pulido o me aseguro bien de distribuir en todas partes ya que a veces el glitter en algunas partes no se pega bien de esta forma también retiramos el excedente y ahora es momento de que demos vuelta a nuestra hoja para continuar aplicando del otro lado vamos a levantar con mucho cuidado no queremos que se rompa damos vuelta y continuamos aplicando ahora el glitter y ahora sí ya tenemos lista nuestra tela comestible vean lo lindo que queda la flexibilidad que tiene vean cómo lo podemos arrugar y vuelve a su estado original la podemos estirar también porque tiene su elasticidad y esto lo recomiendo siempre que nosotros lo trabajemos inmediatamente lo hagamos la podemos conservar tranquilamente por una semana envuelta siempre en un recipiente hermético o en un folio o en una bolsa ziploc pero que pasa con el correr de los días la hoja se empieza a deshidratar empieza a perder su flexibilidad e incluso algunas impresiones también empiezan a perder calidad entonces esta técnica la recomiendo siempre que la utilicen en el momento voy a dejar reposar unos 10 minutos para cortar los bordes y mientras vamos a avanzar con la siguiente técnica que es prácticamente lo mismo pero en nuestra hoja estampada para continuar con la segunda hoja de papel vamos a realizar el mismo procedimiento vamos a colocar la hoja sobre nuestro tapete de silicona vamos a pasar la mezcla de gelatina y glicerina de un lado y del otro lado la recomendación que le doy en esta es que como tenemos una hoja impresa no pasemos demasiadas veces la brocha con la gelatina ya que lo que vamos a lograr es que se empiece a correr la pintura y una vez que nosotros tocamos y sentimos que ya no se pega en esta oportunidad lo que voy a hacer es aplicar en vez de un glitter directamente fécula no vamos a poner mucho es solamente para retirar el exceso de pegamento o del pegote que nos deja la gelatina retiramos el exceso y vamos a dar vuelta con cuidado y de este lado vamos a repetir exactamente lo mismo vamos a agregar poca cantidad va a opacar un poco va a perder un poco del brillo que nosotros vemos en nuestra hoja pero nos aseguramos que no se pegue nada y así nos queda nuestra tela comestible vean que también tiene su elasticidad la podemos arrugar y con esta tela nosotros podemos hasta generar un moño podemos hacer como si fuese la tela de un pañuelo decorar carteras hacer un sinfín de decoraciones nuevamente te voy a dejar secando mi tela unos 5 a 10 minutos y luego cuando ya esté un poco más oreada cortamos los bordes y emprolijamos una vez que nuestra tela ya se orió es momento de cortar los bordes y emprolijar en este caso pueden ver como yo ya lo hice porque esta fue la primera como recortando los bordes ya nos queda una pieza bien prolija lista para utilizar en cualquier pastel y para hacerlo es muy fácil lo podemos hacer con cortando los bordes con tijeras cortando los bordes con mucho cuidado levantamos por acá y como si fuese una tela normal vamos cortando de a poco y sacamos y nos queda entonces bien definido todo el borde o bien lo que podemos hacer es utilizar una regla vamos a sostener y con un cúter que sea bien filoso vamos a cortar sacamos el excedente y así nos queda el borde bien definido lo mismo realizamos por todos los lados de nuestra hoja ahora sí ya tenemos listas nuestras hojas de papel de arroz hechas en tela comestible vean lo lindo que quedan y lo fácil que es darle flexibilidad al papel de arroz tenemos por acá la que tenemos el estampado y por acá esta que se lleva creo que todos los aplausos esta tela comestible con glitter que queda realmente una preciosura los invito a que pongan en práctica esta técnica que decoren sus pasteles con telas comestibles y que me manden fotos de sus proyectos utilizando esta técnica en nuestras redes sociales yo me despido hasta la próxima semana nos vemos chau 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 ch